Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este subespacio. Si te gustan mis videos, por favor suscríbete y comencemos. Resulta que estoy utilizando un producto, que me recomiendo mi peluquera, que se llama Kelly, de Kelly Style, un besito para ella, y últimamente lo he estado usando porque me he teñido y el pelo lo tengo muy, muy, muy maltratado. El producto es de la marca Semidelino, no le estoy haciendo promoción a nadie, pero me funciona. Este producto me salvó la vida cuando peor y más maltratado tenía el cabello, me lo puso mi peluquera y fue de perlas. Así que nada, ahí ya tengo el pelo lavado, se aplica de esta manera, te lavas el pelo, te lo dejas unos 30 minutos. Yo, en mi caso, normalmente me lo dejo unos 45 minutos y la verdad es que veo bastante resultado. Mientras veis cómo me aplico, pues voy a contar un par de cositas. Resulta que este video estaba en borradores. Sí, el video lleva un añito guardado, esperando, cocinándose para sacarlo a la luz. Nada, no sé si me seguís por mis otras redes, pero resulta que me quedé embarazada y felizmente ya soy madre y ya tengo un poquito más de tiempo, de ánimo, de ganas de subir video. Y qué menos que editar un video que lleva un año guardado. Ahora mismo tengo el pelo mucho más oscuro porque me he teñido y me he quitado este color. La verdad es que me gustaba mucho, pero me maltrataba demasiado el pelo. Entonces he dicho, bueno, voy a subir el video este, que vean ellos cómo poco a poco recupere mi cabello de otra manera y vais a ver que tengo el pelito un pelín más largo. Me he ido cortando, claro está, lo he dañado. Y lo tengo más oscuro. Eso os daréis cuenta en el próximo video que suba, que ya tendré el pelo más oscuro, claro. Un poquito más largo, mi cara será otra, no muy diferente a la que estáis viendo, pero bueno. Y nada, este es el resultado final, el pelo me queda súper hidratado. Ahí, ese día, o sea, no le hacía justicia porque ese día hacía humedad y el pelo se me puso un poquito rebelde, pero cuando me hice mi tubi, pues se arregló. En fin, como lo seguía contando, me gustaría hacer videos un pelín más random, que sean más fáciles de editar, tipo vlog, yo qué sé. Algo que no me cueste tres años para editarlo porque entonces se me quitan las ganas de hacer cualquier cosa. En fin, de momento lo estoy haciendo así. Ya sabéis, ahora tengo TikTok. Seguidme por allí también, chicas. La cosa se puso en serio, voy a intentar subir más videos. No lo voy a prometer, ¿vale? Lo voy a intentar. Y si te gustaron mis videos, suscríbete, dale like, comparte y hasta la próxima. Un besito muy grande. Chao, chao, chao.